Este domingo 5 de diciembre desde las 6 de la mañana, las familias vallenatas disfrutarán de la quinta edición del Mercado Campesino que se realizará nuevamente en el Parque Garupal en la ciudad de Valledupar. Es por ello que el Área Agroindustrial de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo extiende la invitación a toda la comunidad para que participe de este quinto y último Mercado Campesino del año. Este evento es una gran oportunidad para que los campesinos puedan vender sus productos y los ciudadanos disfruten de lo mejor de la canasta familiar a muy buenos precios, fortaleciendo de esta manera las finanzas de los trabajadores y productores del campo de la zona rural.